Bienvenidos a San Francisco Hotel Monumento, una temporada más el Hotel Monumento San Francisco da la bienvenida a Logradoiro, esperando poder continuar con la colaboración. Desearos una exitosa temporada y ya sabéis que tenéis las puertas abiertas para todo lo que necesitéis y poco más. Mucha suerte a los dos nuevos jugadores. Hola, buenos días. Solo quería agradecer a José Luis y al club por darme esta oportunidad. Como él le ha dicho, vengo con muchísimas ganas, vengo de un año muy difícil y vengo a aportar mi granito de arena al club para seguir creciendo, para ayudar a mis compañeros y para que Logradoiro esté lo más arriba posible. Hola, buenos días. Soy Jorge. Lo primero que quería agradecer a José Luis lo que ha dicho. Yo vengo de una temporada con el Madrid en la que no he jugado muchos minutos, pero vengo aquí a Logradoiro con el objetivo de trabajar día a día y desde cada entrenamiento ir consiguiendo poco a poco las oportunidades que me den y aprovecharlas para cuando me lleguen las oportunidades conseguir poco a poco protagonismo en el club para intentar hacer una buena campaña con Logradoiro y que sea un año bueno. ¿Cuáles son tus primeras sensaciones de la semana que llevan? Pues la verdad es que muy buenas. El grupo, la verdad es que creo que hay muy buena gente. Creo que será un buen juego, un juego que gustará al aficionado. Y bueno, por parte de la ciudadanía es que hemos podido ver poco, pero yo creo que estaré muy a gusto aquí. Sí, yo igual. La verdad es que esta semana ya vamos aquí. No da tiempo a mucho, pero lo que hemos visitado y eso, la verdad es que es una acción acongedora. Y en el tema de los entrenamientos, la verdad es que poco a poco vamos construyendo nuestro juego y como ha dicho Miquel, yo creo que será un juego que le va a gustar a los espectadores. ¿Cómo asumís ese papel de venir a, si os creéis, a ganar los minutos? ¿Cómo se lleva ese papel? Pues la verdad es que se lleva bien, ¿no? Yo soy todavía muy joven y estoy en etapa de crecimiento y bueno, la verdad es que ahora mi rol es el rol que tengo, que tengo que dar calles a entramientos y los minutos que cuenten los partidos y intentaré aprovecharlos para que partido a partido vaya contando con más protagonismo en el equipo. La verdad es que lo llevo bien. Bueno, yo, bueno, un poco cuando hablé para venir aquí me plantearon esta opción y yo creo que también es importante. Llevo toda mi vida intentando luchar contra en todos los equipos y este no va a ser otro año. Voy a luchar, voy a intentar ayudar en todo lo que pueda y luchar por esos minutos que sé que están difíciles, pero bueno, serán bien bienvenidos. En tu caso, en algún momento la duda podía ser si a lo mejor en la LED que podía ser que tuviera más minutos o se embarcaría en la TV, a lo mejor que es más complicado, pero también es más complicado tener minutos en la TV que en LED. ¿Ese fue un poco el video en la que tenía? ¿No te tenía hablado hoy? Sí, bueno, las dudas antes de salir, la verdad es que tienes muchas dudas porque nunca sabes hasta cuál va a ser el club. Tiene varias opciones y nunca sabes dónde vas a acabar y la verdad es que sí, esas pueden ser las dudas, pero elegí Grado Oiro porque pienso que es un club de primera división, un club que me han hablado muy bien de él y en el que me siento identificado y la verdad es que, bueno, pensé venir aquí porque sabía que si trabajaba día a día podía contar con algunos minutos y la verdad es que por eso decidí venir a Santiago. En tu caso, te imagino que si te abrían las puertas de la TV fue algo definitivo para convencerlo, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, ya te he dicho, como después de un año muy difícil como fue el del año pasado, pues y tal como están las cosas hoy en día, venir a Obrado Oiro y tener una oportunidad así, pues yo creo que no las tienes todos los días y, bueno, te digo, vengo a aportar mi granito de arena y aprovechar esta oportunidad que, como he dicho, no se presentan todos los días. A pesar de que todavía no habéis entrado en tus granitos, ¿la manera de trabajar de Monzo Fernández es parecida, distinta a los suminadores que habéis tenido hasta la fecha? ¿Es muy pronto todavía para ir viendo? Bueno, yo creo que es pronto, pero, por ejemplo, yo creo que va bastante bien a mi estilo de juego. Un juego rápido, vistoso, yo creo que a mí personalmente yo creo que yo podré encajar bien. Sí, igual, la verdad es que es un poco pronto todavía para decirlo, pero sí que es verdad que es una manera de juego parecida al año pasado con Pablo Lasso y yo pienso que me siento identificada en ella. Yo tuve la suerte del año pasado de venir aquí a jugar con el Gran Madrid contra Obradoiro y la verdad es que me sorprendió mucho la afición que hay aquí en Santiago. La gente apoya mucho a los jugadores y eso es una motivación extra para el jugador porque ves que la grada está al 100% contigo y la verdad es que eso es muy bonito de cara al jugador. La verdad es que yo nunca había visto a la gente de aquí, pero me han hablado muchísimo de la afición de aquí, por las redes sociales me han dado una bienvenida que no me esperaba nunca y la verdad es que hay ganas del primer partido en el multiusos para vivir esta experiencia de ver a todo el aficionado apoyando al equipo. ¿Cómo se ve el Obradoiro desde fuera? ¿Qué más entendíais del Obradoiro antes de llegar al fin? Pues yo la verdad es que es un club humilde. Creo que es importante que hayan clubes humildes, pero bueno, que sea humilde no quiere decir que sea grande y efectivamente se están cumpliendo todas mis expectativas. Es un club pequeñito, pero que tiene muchísimas ganas de crecer y creo que eso hoy en día es muy importante. Sí, un poco por el estilo, ¿no? La imagen que tenía del Obradoiro es un club pequeño, un club humilde, pero con muchas ganas de trabajar y con muchas ganas de hacer bien las cosas. Y nada, que lleva poco enseñanza el ACB, pero los años que lleva lo están haciendo cada año mejor. Y eso es lo que te digo, un club pequeño, humilde, pero con muchas ganas para hacer bien las cosas. Gracias. 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 Gracias.